¿Cómo le explico a mi abuelo que regresó la sin razón? ¿Cómo le cuento que han vuelto las águilas a los balcones? Que todo aquello por lo que peleó durante años ahora está en tela de juicio. Dime, ¿cómo le explico? ¿Cómo le explico a mi abuelo que hoy vivimos sin memoria? El que lleva tanto tiempo batallando contra el olvido, condenado a la orfandad, a la humillación y a la pobreza. Y ahora, ¿cómo le explico que esté resurgiendo el fascismo? ¿Cómo le digo a mi abuelo que después de tanto afán, que tras 30 años levantándose a las 5 de la mañana para ser explotado en las fábricas y tras tanta huelga y lucha por las condiciones dignas, ahora tal vez todo eso esté cayendo en saco roto? ¿Cómo le miro a la cara después de que me contara que destruyeron su infancia, que devastaron sus ganas? ¿Cómo le digo a mi abuelo que ahora, como si nada, se le están dando voz en la tele y se presentan a elecciones? ¿Qué están sembrando en las mentes el discurso del odio que viene encargado de inquina por las libertades que tras mucho tiempo y esfuerzo hemos conseguido? ¿Cómo explicarle al abuelo que aún no está superado? ¿Cómo le digo que tengo miedo de que todo haya sido en vano? ¿Que después de tanto tiempo de periodo democrático el lastre no se ha acabado todavía? ¿Que el país se ha cimentado sobre una historia de mentiras, mal contada y manchada de sangre? ¿Que tiene que seguir aguantando con ya 84 años los homenajes y fiestas a los asesinos de su padre, a quien nunca supo en qué tumba dejarle flores, con quien todavía sueña que un día aparece entre la tierra, tras años de batalla y búsqueda, el abuelo aún espera? ¿Y ahora cómo le explico que hay total impunidad a la apología del genocidio, que están volviendo los mismos, que vienen a aniquilar la ley de memoria histórica, a tapear las fosas, a llamarlo carca, a busca huesos y desfasado? ¿Cómo le explico a mi abuelo que puede que en realidad este lugar no haya cambiado tanto como soñábamos? Pero yo a mi abuelo no tengo que explicarle nada. Porque él mira la tele y llora. Porque él mira la tele y no entiende. Impotente. Porque tal vez tiene miedo de irse de esta vida con los ojos cansados de no haber mirado jamás a la justicia. Pero abuelo, no te preocupes, que seguiremos luchando, que mientras corra la sangre por estas venas no me callo, que tenemos corazón a la verdad y al amor de nuestro lado, la republicana en el balcón y seguiremos amando. Abuelo, no te preocupes, que aunque siempre hayamos perdido, abuelo, no te preocupes, que como dijo Machado, humanamente, humanamente ganamos. Gracias. Gracias. Gracias.